EL SUICIDIO DE CALAMARCO Fui interno de Nickelodeon Studios durante el año 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, de hecho la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí, como trabajaba con editores y animadores. Me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire, iré al grano sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho más tiempo iniciar la siguiente temporada, pero en realidad el retraso duró más por razones perturbadoras. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada, que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto a los animadores principales y los editores de sonido. Listos para hacer el corte final, recibimos una copia de lo que se suponía era Fear of Gravity Party y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como ¿Cómo no funciona el sexo? En lugar de Rocky and Baby Bald, cuando Bob y Patricio adoptan una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados al trabajo. Así que cuando vimos como título El suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Inicia con Calamardo, practicando el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oíamos a Bob riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí y se va con arenita junto a Patricio. La splash scream de burbujas aparece, y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repiten una vez, pero el sonido no. En este punto, el sonido ya está alineado a la animación, y eso no era muy común. Pero entonces, deja de tocar. El sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud, antes de que comiencen a buchearlo. No eran abucheos de caricatura, comunes en el show. Se podían escuchar maldiciones en ellos. Calamardo estaba visible de pie, nervioso, y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro y también abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más raro de todo es que todo mundo tiene ojos hiperrealistas, muy detallados. Claramente no eran fotos de ojos reales, pero algo un poco más real. Las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo es que esto atraería a los niños. La toma cambia. Calamardo, sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en este punto no hay sonido, literalmente no había sonido. Ni siquiera el sonido de los speakers de la habitación. Como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio, como por 30 segundos. Entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco me refiero a que solo es notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve, como de viento, se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido, el llanto de Calamardo, suena demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aun si el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tiene el equipo necesario para producir sonidos de esa calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar. Una especie de risa en intervalos raros y nunca duró más de un segundo, para que no pudieras oírlo con facilidad. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro en la animación. El editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible, era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior, con el estómago abierto y sus entrañas yaciendo a un lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente en algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de la evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados, por supuesto, pero seguimos, esperando que fuese una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso un sonido de ramas rompiéndose. La risa, un baritono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto en un solo cuadro. El editor, por supuesto, dudó en repetirlo, pero sabía que debía hacerlo. La fotografía era la de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la del primero. Casi vomité y una interna, la única mujer de la habitación, salió corriendo. El show continuó. Luego de cinco segundos tras la foto, Calamardo se cayó al igual que todo el sonido, como cuando empezó. Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujando en forma hiperrealista, como los otros al principio del episodio. Sangraban, inyectados en sangre y pulsando. Solo miraban la pantalla, como si viesen al espectador. Luego de diez segundos, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos, lágrimas y sangre escurriendo por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de voz profunda, y esta vez la foto duró durante cinco cuadros. El animador pudo detenerla en el cuadro y retrocedió. La foto era de un niño, de edad similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano. El ojo derecho arrancado y colgado, sangre escurriendo de él. El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó el siguiente cuadro. La misma cosa. Volvió al primero, reproduciéndolo rápidamente. Y entonces, yo me quebré. Vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los cinco cuadros no eran cinco fotos diferentes. Eran los cuadros de un video. Vimos como la mano levantaba lentamente las tripas. Vimos los ojos del niño enfocarse en la mano. Y vimos parpadear al niño. Los últimos dos cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que teníamos que llamar al creador para que lo viera, por sí mismo. El señor Hellenburg arribó quince minutos después, confundido y sin saber por qué lo habíamos llamado. Así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminó los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador. La toma enfocada en su rostro por tres segundos. La toma se abrió y una voz dijo, hazlo. Mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista. Y Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos cinco segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado y con un ojo colgando, de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente al suelo. El episodio acaba. El señor Hellenburg está furioso y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en este momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produciera pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien en la cadena del estudio de dibujo. El análisis del archivo muestra que le grabaron material nuevo y por más que intentaron averiguar qué había ocurrido, no lograron encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no obtuvieron información de ellas. No se identificó a ningún niño o no encontraron pistas de la información o pistas físicas de las fotos. Y así concluimos este video. También déjame recordarte que contamos con una tienda en línea donde podrás adquirir máscaras con los monstruos más terroríficos. Visítale en mi página web lacasitadelhorror.com. Me despido. Si te gustó mi video, no olvides darle like, comentar y suscribirte a mi canal. También te invito a que conozcas mi página web lacasitadelhorror.com. La encontrarás junto a mis redes sociales en la descripción. Hasta pronto.